Yo sé que mientes, te mueres por saber de mí Pero no vas a actuar, no, y tonta esperarás Ya jugué mis cartas, y es verdad que estoy loco por ti Pero yo no miento, y yo no te mostraré Y que tú, sola te quedaste Mente rota, no puedes avanzar Mente floja, te vas a estancar Vente loca, no te vas a enamorar Si no cambias Música Yo no jugué tus cartas, oh no Y es verdad que estoy loco por ti Pero no, ya fue, me voy Ya te empecé a olvidar Mientras tú, sola, te sientas a esperar Mente rota, no puedes avanzar Mente floja, te vas a estancar Mente loca, no te vas a enamorar Si no cambias de verdad Sola, te pulirás Gracias por ver el vídeo Gracias.